Vamos a elaborar huevo hilado, que es facilísimo de hacer, pero lo primero, como siempre, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos agua, cuanta, la misma cantidad que de azúcar, que es el otro ingrediente. Agua y azúcar en las mismas cantidades y unas yemas de huevo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir el agua y el azúcar hasta que tengan un punto de hebra dura, que era a mí que les voy a enseñar cómo es. Se pone a hervir en unas cocinas, tardará más que en otras. Y lo importante es que cuando se coge con la mano, fijaros, queda una pequeña tira ahí. ¿Veis esa tira? Eso es punto de hebra. Bueno, una vez que ya tenemos el punto de hebra, esto es muy importante, si no, el huevo hilado no sale. Una vez que tenemos el punto de hebra, segundo paso, colar las yemas. Las yemas las hemos sacado y las colamos con un colador. Cogemos un colador como el de las latas, pero un poco más grande, y lo colamos. ¿Para colar con qué empujamos la yema? ¿Algún utensilio que tengamos en casa? ¿Alguna espátula? Pues mira, Miquel lo está haciendo con una espátula, pero se puede hacer perfectamente con el cacillo de servir la sopa, que se hace muy bien. Y si no, pues bueno, el truco casero de hacerlo con cuchara, lo que pasa es que se tarda más. Una vez que las yemas están ya coladas, ¿y por qué queremos que la yema se cuele? Pues para homogeneizarlas, para que tenga la misma textura toda la yema y nos quede bien. Entonces, esto antiguamente se hacía con una máquina que se llamaba la máquina de hilar huevo. Pero nosotros hemos ideado una máquina mejor, bueno, hemos ideado, hemos buscado, y es esa que veis ahí. ¡Una jeringuilla! La mejor máquina de hacer huevo vilado que hay en el mercado. Sí, sí, una jeringuilla, sin aguja, lógicamente. Entonces, con esa jeringuilla, fijaros qué fácil es. Tenemos ya el punto de hebra, ¿no? Miquel mete la jeringa dentro de la yema. La yema aspira, como si fuera medicina, no es medicina, es yema de huevo. Y entonces ahora tiene que ir echando muy poco a poco en ese agua con azúcar que tenemos hirviendo con punto de hebra. Y fijaros qué maravilla cómo se forma, ¿eh? El calor del agua con el azúcar hace que se coagule el huevo y le dé esa densidad que tiene el huevo hilado. Os estaréis preguntando, ¿no puede ser tan fácil hacer el huevo hilado? Pues os puedo garantizar que sí es tan fácil. Fijaros, ¿eh? Nada, ¿cuánto tiempo ha estado? ¿10 segundos? 10 segundos es. Es el tiempo que hay que dejarlo para que se haga, ¿no? Hay que tenerlo ni un minuto más. Nada más. En cuanto veamos que el huevo ya se ha coagulado, fíjate qué perfección de huevo hilado. Es una maravilla, ¿eh? Espera, le voy a dar a Miquel porque esto es lo que se llama un espontáneo en la cocina. Mirad, ¿eh? Lo echamos ahí al hielo, muy importante, agua con hielo. Y ahí en el hielo se enfría y rápidamente, después de enfriarse, lo sacamos a un papel absorbente y ya tenemos el huevo hilado. Es como un cordón. Es un cordón, es un cordón. Fijaros, y esto es lo que se utiliza en Navidad. ¿Y para qué se utiliza? Pues, por ejemplo, para decorar una terrina de foie que vais a ver ahora. Ahí tenemos, por ejemplo, una terrina de foie presentada con el huevo hilado. Se puede utilizar para terrinas de caza, para fiambres, para jamón. Decorado para Navidad.